Bueno que es lo que es mi gente, aquí la gente del mundo CNC y la gente del mundo convencional los que quieren estar atentos y aprender un poco de la programación aquí les voy a dar un programa de ranurado con acabado espero que les guste y lo pongan a práctica así que vamos allá a ese video Gracias por ver el 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 video